Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 4 ¿Para qué? Pues para desbloquear a una jugadora, creo, así que voy a verla A ver, para abajo, para abajo, para abajo Vale, tenemos a Wozniacki, el tercer equipamiento Wozniacki, gana un partido con Wozniacki en 11 puntos de sistema de tenis porcentual Voy a jugar en experto Y tercer equipamiento de Esbonareva Que también es sacar y puntuar ¿Dónde tengo yo el móvil, tío? Aquí lo tengo Vale, voy a hacer una captura para acordarme y tal Porque ambos puntos son iguales Ah, no, uno es tenis porcentual y otro es sacar y puntuar Ese es divertido, ¿eh? Y luego tenemos, tenemos algún otro Ojo, que tenemos aquí, pack de ropa ¿Os gustaría una carrera en modo experto de este juego? Dejádmelo en los comentarios Vale, eh... Sí, yo creo que ya estaría, ¿no? Ojo, nuevo sistema de puntos de exhibición Sistema de 5 puntos seguidos Gira mundial, carrera, juega 20 entrenamientos con compañeros de duelo Vale, pues habrá que hacerlo también Ya lo haremos En fin Me quedan dos Vale, vamos a ello Modo de juego, exhibición Y vamos a jugar con Wozniaki, por ejemplo Con Esbonareva Pues no lo sé Pues no sé con quién jugar Vamos a ver Vamos a jugar Esbonareva O Wozniaki Aquí, ¿dónde está? Aquí Eh... Hmm... Saque, volea, 47 Saque, volea, 50 Puf Ninguna son de volea, ¿eh? Bueno, un Wozniaki me mola bastante, ¿eh? La verdad, las cosas como son La ponemos así Vamos a jugar con Wozniaki Sistema de tenis porcentual Vale, vamos a jugar un buen desafío, ¿no? Un gran desafío Igual pierdo Pero bueno Vamos a jugar contra Serena en Experto Esto va a ser una locura Esto va a ser una locura Vamos a jugar en el Use Open, por ejemplo Que me gusta mucho Y... Vamos a jugar 11 puntos en el sistema de tenis porcentual A ver, mira, aquí está Porcentual en 11 puntos Un punto sumado Un punto sumado por golpe ganador Un punto perdido por falta Uy, 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 vale, vale Es muy importante no hacer errores no forzados, ¿no? O no fallar, de hecho O sea, que nos gane ella Se supone Bueno Vamos a ver qué tal el desafío Son 11 puntos Claro, y podemos perder Ah, interesante Good afternoon Good afternoon And welcome to Arthur Ashe Stadium Here in New York City For the US Open Exhibition Creía que era Un poquito más alta Serena, la verdad Es que es increíble Aquí nos podemos fijar, ¿vale? En las físicas de la ropa En las físicas del pelo Fuera Bueno, no perdemos puntos Ella tampoco lo gana Así que Importante eso Importante pillar todos los puntos Técnicamente De hecho Hubiese sido mejor, ¿no? Claro, me gano el punto Hubiese Claro, y sigue sacando ella Ostras, chaval Este, este juego O sea, con Serena sería O con un sacador Este tipo de partido sería muy fácil Ah, no, 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 no Ahora sacamos nosotras Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? Qué alta se tira la pelota Buena Mala ¿Qué hace? Bueno, de momento Vamos bastante mal, ¿no? Vamos muy, pero que muy mal Joder Vamos horriblemente mal Vale, mejor Y peor Eh Problemático esto, ¿eh? Tía Dale O sea, le he dado al botón ¿Sabes? Está a la mitad ya Buena Joder Colega Deja de fallar Vale No, no estoy haciendo esto Muy bien Para nada Estoy haciendo esto Muy bien Bien Falla Un punto menos Para ella Sí, señor De hecho Creo que voy a intentar Hacerle dejadas O algo así Para que falle también Pablo ¿Puedes darle al puto botón? Porque es que Lo de no darle al botón ya Este casquero loco, ¿eh? Vamos a ir Vamos a ir Mira Esa 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 es molesta Vamos Vamos Esa es la típica Que debería haber fallado Y esta igual Hija de su prima Joder Joder, que golpes más malos Todos, tío Joder Es como que no pueden Contra Con la bola Por supuesto Soy yo El 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 que lo está haciendo mal Gafállame alguna Hija mía Un angulo Una mierda Y se me queda en la red Lo flipo, tío Vaya Vaya mierda Ojo No me lo creo No me lo creo ¿Qué pasa, tío? Es que creo que tengo lag De verdad Lo digo Porque antes de esta jugada Me he tenido que cambiar la pantalla De lag que tenía No, no Soler no Volver a jugar Esto hay que hacerlo bien Voy a continuar aquí Pero me voy a poner Me voy a poner algo Que me lo va a chivar Que es esto de aquí Opciones de juego No, ayudas de juego Que es la sincronización Esto me va a chivar Si estoy sacando bien Si no Si estoy golpeando muy tarde ¿Qué pasa? Le he dado el botón perfecto, tío Creo que tengo lag, eh Creo que tengo lag Pero bueno ¿Lo ves? Muy tarde Creo que tengo lag O sea Antes he hecho golpes perfectos Cuando he soltado bastante pronto ¿Lo ves? Y aquí igual Y aquí igual No No entiendo nada No entiendo nada Acabo de cambiar a la A la pantalla ¿Sabes? En vez de verlo por el programita Acabo de cambiar a A la pantallita Mucho mejor Mucho, mucho mejor Todo perfecto ¿Sabes? Mucho mejor ¿Cómo se nota? ¿Sabes? No me gusta quejarme, tío Porque parezco el de las excusas ¿Sabes? Pero Es que es verdad, tío Yo por lo general Siempre digo lo que Lo que siento ¿Qué coño? Mira qué diferencia, ¿no? ¿Qué guapa es? Buenísima Buenísima Es que mira Qué puta diferencia Tronco 3 2 Wozniaki Wozniaki Se va bastante bien, ¿eh? Vamos Corre Buenísima Profunda Ahí Buscamos el contrapié Y Llega a todo, ¿eh? Venga Buen punto este, ¿eh? Está guapo Muy diferente, ¿no? Al Al primer set Entre comillas, ¿no? Al primer partido Muy, muy diferente El El level, ¿no? Buen bote pronto Profunda Esa era molesta, ¿eh? Vamos Mira, coleta Buena 5 3 Wozniaki Wozniaki Vale, vale Espérate que Que se recupera La Willy, ¿eh? Joder Serena Basta ya Que me han metido 3 puntos ahí Rápido, tío Está a punto De invertirme, tío Pero Ojo Ah Lo he intentado, tío Lo he intentado Y no debería haberlo hecho Vale Se nos pone por delante Mal asunto Falta Y Buena Vamos Uf Como he podido Mejor A los pies Llegamos Angulito Y ni me invierto Y lo celebramos Vámonos Buena, 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 buena Intento Buscar el contrapié El paralelo Lo tengo libre Ala Vaya contrapié De mierda Qué buena Ni de coña Estoy intentando No jugar guarro ¿Sabes? Guarro en el sentido De que Podría perfectamente Golpear las bolas Que llego muy forzado Golpearlo Con una dejada Y fallarlo Y así no le suma puntos Porque si son errores míos No le suma puntos Tienen que ser ganadores Obligatoriamente Vamos a buscar la T Está parada de piernas Buenísima Grandísimo el resto Buena dejada No ha entrado de milagro Esa profunda No ha entrado de milagro De dónde la ha colocado ¿Sabes? Bueno De milagro No, se ha ido por bastante Quería que se había ido Por bastante menos Menos mal Que no la hemos goleado La llegamos a golear Y vamos Ya Sería una risa eso ¿No? Vámonos A ver si podemos Hacer un buen resto Buenísima Buenísima Es que me confundió Me confundió ahí Buena Angulito Y contrapié Vámonos Tenemos el 10 Se lamenta Otoma Buscamos el paralelo Contrapié Muy buena Lo celebra Por supuesto Tenemos dos puntos De partido Si no la liamos Buenísima Esa Buenísima Esa Subo también Oh Y te gané Estaba acojonado Porque estaba viendo El paralelo ¿Sabes? Me gustaría ver Este punto Tío Repetido Pero ¿No lo pondrán ahora? Está guapo Tío Han sido ¿Cuántos golpes? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Peloteo? ¿En red? Una lástima Que en este juego Por cierto No puedes hacer Un globo de volea Tío Una lástima Este es bloqueado El equipamiento Tercero El tercer equipamiento De Wozniaki Estadísticas Que bueno No creo que sirvan De mucho Y vamos a verlo ¿No? Vamos a ver El tercer equipamiento A ver como es Pero ha estado divertido Está bastante Bastante divertido Voy a aprovechar Y voy a cambiar De nuevo La pantalla Si entra Ahí está La verdad es que No sé muy bien ¿Por qué? Porque tengo Esa latencia En la pantalla La verdad Pero bueno Vamos con exhibición Y le damos A Wozniaki Wozniaki Aquí está Ojo Ojo Y ojo Es muy Parece muy similar ¿No? Habría que verlo Vamos a hacer Un partido rápido Así sin más A ver como Como es Ya simplemente Por enseñarlo ¿No? En fin Espero que os haya gustado La verdad es que Ha habido un primer Un primer partido Que digo Me cago en Panini Le estoy dando yo Todo el rato mal ¿No? Claro Yo creo que los golpes Eran todos muy tarde Por eso salían Con poca potencia O sea Yo creo La verdad Pero bueno Vamos a pasar En la presentación Bueno No Míralo Ahí tenemos El conjuntito A ver Bastante similar ¿No? Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de Que cabe Tampoco tenemos Ahí una Una diferencia Increíble ¿No? Aquí lo vemos Un poquito más Está guay También Me gusta más El otro La verdad Me gusta un poquito más El otro Pero bueno Lo veis Ya estoy fallando Ya estoy fallando Tío Este golpe era Como yo lo había hecho Era perfecto Y se me ha ido larga Porque le da muy tarde O sea No sé Estoy hasta los huevos De verdad De la tecnología Estoy hasta los cojones Porque El otro día Me explotó Bueno Me explotó Se me incendió El ordenador Luego que si La capturadora No va Que ahora La otra capturadora Que es nueva Tampoco No sé Parece Tampoco va muy bien En pantalla Estoy hasta los cojones Pero bueno En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Vídeo 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 Vídeo